¡Hola chicos! Soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale que sólo faltan 27 segundos vamos a ver qué nos ponen de nuevo habrá alguna skin nueva, algún baile chulo, algo para regalar recordad apoyarme con el código Fox barra baja marca en la tienda tenemos a Nivea, líder del equipo Meca, Pol, las cuchillas combinadas, Estrella de Mar, Furial Mascarada, Nivea, no hay problema, los ha sido doble, Buitre otra vez, Ciclón, Centinilla de Cobalco, pues no han puesto... no han puesto nada nuevo, todo repetido el baile no hay problema 500 pavos el baile meneo 500 pavos Skin Estrella de Mar, Consumo, Chila, Anémona, 1500 pavos Furial Mascarada, 1200 pavos Ritmo de Saxo, Música, Un Pico, Corte Fresco ¿Cuál es el nuevo estilo del Meca? bueno ahora enseño el nuevo estilo del Meca Centella, Cobalto, 800 pavos pavos a ver a ver o sea, es el color rollo metalizado rollo metalizado rollo metalizado hombre, la mochila al Fox le queda súper fina parece que sea el Star Fox 1600 pavos Nivea 1500 pavos con ignición Pole 1500 pavos con parte carriles borrasca blanca, la moto, 1200 pavos ciclón, la otra moto negra 1200 pavos y cuchillas combinadas 700 pavos y el equipo Meca 500 pavos eso seguro que tiene algo que ver después el paquete golpe rojo 600 pavos 4,99 pavos y si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros pasados por la pestaña de comunidad habitualmente para suscribiros os dejo aquí a la derecha el botoncito de suscribiros y 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